Tan caña dulce tu boca, tan jagüeyes tus pupilas, este campo tú lo cargas, todo en ti llanera altiva. Yo vengo labrando a solas este anhelo de otra vida, como quince en el encierro. En la noche sin camillas y tras largas de paena, donde siente la palpita, memoria, suerte de amor, a la bajada bravía y a la melónica, dulcera de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de otra vida, como quien pica el caballo mirando la lejanía, y se va en la salmón de completas que su voz estira, como quien afine el cuatro ante la cabana íntima. Yo voy a estirarse en la cuerda la caja del ángel la virga, yo vengo labrando a solas este anhelo de otra vida, tan caña dulce tu boca, tan caña dulce tu boca, tan caña dulce tu boca. Yo vengo labrando a solas este anhelo de otra vida, como quince en el encierro. En la noche sin camillas y tras largas de paena, donde siente la palpita, memoria, suerte de amor, a la bajada bravía y a la melónica, dulcera de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de otra vida, como quien pica el caballo mirando la lejanía, y se va en la salmón de completas que su voz estira, como quien afine el cuatro ante la cabana íntima. Yo voy a estirarse en la cuerda la caja del ángel la virga, yo vengo labrando a solas este anhelo de otra vida, tan caña dulce tu boca. de unimento fuco. de unimentoucker... de unimento fuco. frío